Gracias. 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 No hay mucho tiempo para poderles platicar y estamos un poco en silencio en el foro. No se puede hacer mucho ruido, pero les mando a poner gente aquí. dando besos, quería presumirles un poco lo que estamos haciendo acá. Muchos besos a Colombia. Ana Leticia. Ana Leticia, tres años antes, acaba de fallecer Marcelo y me voy de viaje. Me voy a ir, bueno, Ana Leticia, se va a ir un año de vacaciones para poder superar el luto, como ven.